Lidia, colabora un poquito, por favor. Ah, ¿no colaboro? Me amenazaron con la vida de mi hija. ¿Y soy yo la que no colaboro? Según la información que tenemos acá, el que se encargó de todos los secuestros de la familia Goldbart fue Ramón Camps. Novergés, que fue uno de los peores torturadores y represores, empezó como médico en La Bonaerense y después fue condenado a cadena perpetua por todo lo que hizo y además por apropiador. Todo el mundo sabe que no me la creo. Esto no puede terminar bien. Pero ¿por qué eso es tan negativo, Emilio? Nosotros le damos papel integral a los diarios y los diarios nos dan sus editoriales. Sabemos que esa gente está con nosotros por interés. no les importa nada. Yo no tengo la obligación de darle a usted ningún dinero. A mí me lo prometió Macera. ¿Quién la tiene más larga, eh? ¿Usted o Macera? En media hora tengo que estar en Tontorcuato para filmar. Así que deme mi cheque orejudo de mierda. Es hija de mil putas. Me río en la cara. Papá, necesito que vengas ya. Me mandé una cagada. Dos almas extrañas Van a verse hoy No se habían cruzado Nunca bajo el sol Y al mirarse así Sabrán quiénes son Que estaban marcados La cuenta empezó El reloj marca el tiempo final Y ese anhelo largo Va a terminar No, yo vine a la casa de Laura Laura es una amiga de la familia de Sol No importa, yo después te explico Pero estábamos hablando Y no sé La señora de pronto se desmayó Y no... Laura Laura No se despierta, papá Esperá ¿Y qué pasó después? Yo creo que la tengo... No, estoy segura que la tengo guardada en mi cuarto La voy a buscar la agenda ¿Vos sabés que la saqué de circulación? Porque mis hijos me dicen Mamá, no traigas problemas Dejá de mirar en el pasado ¿Viste? No traigas líos Bueno, ahora es fácil hablar Pero en aquellos tiempos había que tener Para trabajar con Martínez Digo, vos me entendés, ¿no? ¿Vos te acordás del caso Holborn? Holborn No sabés los problemas que nos trajo Bueno Acá está, mirá Acá está todo A ver Vamos a ver Hace mucho que no ¿Viste? Que no la miro A ver 76 Julio Agosto Septiembre Uy, mirá Cuántos recuerdos Murgan Compton Hall Rosindana Murphy Todos los empresarios Con los que se reunía el ministro En aquella época La verdad No voy a decir una cosa por otra Porque eran gente muy distinguida Y muy elegante ellos, ¿eh? ¿Sabés quién era un asqueroso? Un repugnante Que entraba y no decía Ni buenos días, ni buenas tardes Ni nada Cabalo Ya de joven era Ni quiero acordarme El que era un dandy Era divino Era un señorito inglés Era Morgan El del diario El gerente del diario Sí, sí, sí Ese era Era divino Mirá 19 de noviembre Ese era mi cumpleaños Sí El ministro me regaló Una pulsera divina Yo no usaba pulseras Pero bueno La pulsera era divina Igual Y después me llevó a comer No, bueno Y a partir de esa comida Hubo algunos comentarios Desafortunados A partir de... Por la cena ¿Cómo cena? ¿Cómo sabés que era una cena? No, porque usted me dijo No, pero podría haber sido un almuerzo ¿No te dije comida? ¿No te dije comida? ¿Cena? ¿Cena? Creo que sí Yo pensé Una cena, sí Una cena ¿Vos sabés que no me acuerdo Si fue una cena? Pero sí que me acuerdo Que hubo comentarios Y él me empezó a destratar ¿No? Me trató mal No sé No sé Como para disimular algo que no era Porque yo te juro Que un afer con él Nunca Imagínate No, no Él no tenía afer con nadie Pobre ¿No? Además era una persona El que era un... Pollerudo Por decirlo Liviano Era Macera Él Él tenía Tenía En esa época Tenía un romance Con una chica Una chica ¿Cómo decir? Una chica de la tele Una chica Fácil Una chica ¿Usted se acuerda El nombre de esta chica? Sí, me acuerdo Una chica Graciela Olmos Graciela Laura Laura Esperá Voy para allá ¿Dónde está? Dame la dirección No lo puedo creer No toques nada No hagas nada No la toques No hagas nada Voy para allá ¿Dónde? Mierda Deje el auto Ahí Según este expediente Del año 76 Los tres grandes diarios Que compraron papel integral Hicieron un acuerdo Entre ellos En el cual Si uno de ellos tres Tenía o quería Vender sus acciones Debía hacerlo A los otros dos Y el acuerdo también Implicaba que Tenían que tomar La misma decisión Frente a las mismas cosas Ese era el gran acuerdo Ok Esto es lo que sería Pacto de sindicación Entonces Exactamente Es un compromiso Un juramento Que se hace Entre los tres diarios De actuar De la misma manera Frente a diferentes circunstancias A las que fueran Me suena A mí me mafioso Todo esto Y no te olvides Además Que esto sucedía Paralelamente A que ellos Estaban apretando A los Wolbart Para que les vendían Sus acciones ¿Qué querés decir? Quiero decir Que El compromiso Que hicieron entre ellos Era que ningún ajeno A ellos mismos Supiera la manera En que fueron compradas Esas acciones Claro Con razón En el expediente Se habla de un anexo Que no aparece por ningún lado Por lo menos Entre las cosas que tenemos acá No aparece Y no va a aparecer Andrea No va a aparecer Hola Hola Bueno, hagamos la corta Por favor Acá tenés Son dos cuerpos Es todo lo que puede fotocopiar ¿Esto? ¿Nada más? Nada más Son cuatrocientas páginas Muchísima información hay Bueno Acá tenés lo tuyo Muy bien Decirle a la doctora Que nosotras Le vamos a seguir Fotocopiando Lo que necesite Y que el precio Por supuesto Se lo mantenemos Bueno Muy bien Adiós Vos sos el que sabe Como Sí Y vos se nota Que no sabés Nada Primeros auxilios No Estás acá No queda otra ¿Qué pasa? Nada Nada Laura Laura Estamos acá Esta es su casa Yo soy Pablo El novio de Sol Vine a hacerle una entrevista Está bien Está bien ¿Le traigo agua? Está bien Sí, es que cada tanto me baja la presión y me quedo así Tranquila Tranquila Gracias Si le sirve de datos justo se desmayó cuando me hablaba de una tal Graciela Olmos Graciela Olmos ¿Y usted quién es? ¿Usted de dónde salió? ¿De dónde salió? Tranquila señora Yo soy... El médico El médico ¿A qué llaman? Mi médico ¿Qué llaman? Mi médico Mi médico personal Justo yo lo llamé a su test Médico de la familia Prácticamente Pero yo cómo sé que ustedes son quienes dicen que son ustedes Ustedes... Yo ya le expliqué Yo soy Pablo El novio de Sol Bueno, pero yo no... Pero ustedes... ¿Ustedes qué quieren ustedes? ¿Ustedes me robaron a mí? No, no, no ¿Qué me robaron? ¿Ustedes son chorros? No, Laura Ustedes entraron a cámaras A mí me los manda Graciela El espíritu de Graciela Ustedes me robaron a mí No, pero... No, por favor Cuidado, cuidado Dame, por favor No, no me toques No me toques Hola Le bebés nueve mil pesos a la doctora Córdoba ¿De qué estás hablando? Podrías comenzar diciendo Hola, abuelo ¿Qué tal, cómo te va? ¿Empezamos de nuevo? En ese bolso hay parte del expediente que necesitas de la Conarepa Tres mil pesos que se debían antes Seis mil que se deben ahora Los puso todo taca-taca a la doctora Bueno, los puso taca-taca porque ella tiene Y yo no ¿Qué estás jodiendo, abuelo? La mina se juega el pellejo por vos Se mete en el barro por la causa Y vos te portás así No podés ser tan garca ¡No podés ser tan garca! Bueno, de nuevo les pido disculpas, por favor Porque generalmente no soy así yo, ¿eh? Pero lo que me pasa a mí Ay, justamente, doctor ¿Usted sabe que yo debo tener un problema muy grave de ansiedad? Porque por momentos Cada tanto Es como si perdieran la razón Qué casualidad A mí cada tanto también me pasa de perder la razón Pero bueno, todos necesitamos un poco de tranquilidad Ay, ¿ustedes serían tan amables de ver quién es que necesito pasar al toalé un segundo? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Puedes hablar? Sí, gracias, doctor ¿Me podés decir qué mierda le estás haciendo acá? ¿Y qué estás nombrando a Graciela Olpo? Es una actriz Es una actriz que me calentaba mucho cuando era chico ¿De qué estás hablando? Estoy dándole una mano, mamá Dejame que abra la puerta y te explico Hola, mi amor ¿Qué haces, Marcos, acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? No, ¿qué haces vos acá? No, bueno, yo vine porque sabía que iba a estar haciendo el trabajo de la facultad Y aparte le quería traer este presente a Laura para agradecerle No sé qué hice, ¿mal? No, no, bueno, me sorprendí, pero... Ay, Marcos No me digas, ya sé para qué viniste A la mina le agarró un ataque, ¿no? No, mi vieja me dijo que es súper con ventillera, está muy loca Ay, qué horror Bueno, no te preocupes, yo me encargo ¿Ustedes son conscientes de que esta mujer es la madre del abogado que te va a dar el laburo a vos, no? O sea, por favor, buena letra Por Dios ¡Sol! ¡Ey! ¡Ay, Laura! ¿Cómo estás? Vine a tener unas ganas de ver Te traje una torta ¡Sí! La hice yo, no sé cómo habrá quedado Perfecta, como, ¡ay, qué linda! Ay, ¿viste? De chocolate, ¿te gusta chocolate? Sí, podrían... Me encanta Bueno, podemos hacer un té, ¿no? Y si la hiciste ¿Y Pablo? ¿Y el médico? Qué raro Qué raro Yo he dicho algo que se pueda comprobar Algo a la tuya del hijo Y al padre Al parís, no chico, no Esa es buena ¿Algún paciente despechado que no esté muy conforme con la terapia? En estos momentos, Marco González Gaba atiende seis pacientes por día A cinco días a la semana, da un total de 30 pacientes ¡Qué paciencia para yo! Entre ellos está un decano de una facultad de la UBA Tres abogados muy conocidos Varios psiquiatras La directora de una clínica quirúrgica Una actriz de televisión y su marido Y dos periodistas que no son del grupo ¡Seis pacientes! Bueno, de esos hay muchos más Hace 25 años que ejerce El caso más interesante es este Me parece que es por acá, ¿eh? Se podría poner en funcionamiento con el estudio Alvarez Jonte No saldría más de 10 mil pesos No entiendo qué es lo que me quiere decir Estoy muy preocupado, Lidia Te lo digo sinceramente Resulta que, bueno Lucía se vio con Murganetón Me lo contó Diego Sí, sí, ella me lo contó a mí Y además también me contó que él prácticamente no la dejó salir del edificio Así que, no, no, no No me vengas con pavadas, por favor ¿Vos estás segura de que fue así? ¿Estás segura? ¿Tenés prueba de eso? Bueno, en principio tengo la palabra de ella Esto no es garantía de nada Por favor, Lidia ¿Cuánta gente conocés en tu vida que en el camino se dio vuelta? Ella no es como todos Va Seguramente porque sos mujer y pensás que la comprendes mejor que nadie No digo que no pueda ser Pero vos la conocés tan bien, tan bien como para asegurarlo Es lo que yo pensaba, es así Mirá, sinceramente te pido disculpas por todo esto, de verdad Yo tengo la culpa por haber colocado expectativas exageradas en todo esto Y esta mujer además, que es a ver, me quiere esa carguita Dice que le debo como nueve mil pesos que lleva gastados Estafadora Usted tiene miedo de algo, ¿no? ¿Yo? ¿Ah? Lidia, yo no, de nada De verdad, yo soy tan víctima como nosotros Lidia, no como vos, pero soy víctima también, carajo Bueno, dale, te escucho, dale ¿Qué es esto? En esa agenda hay muchos datos sobre Martínez de Hoz Hay información aparentemente importante La secretaria esta también habló de una tal Graciela Olmos Que es una mujer que parece que habrá estado metida entre medio de Martínez de Hoz y Macera Y es otro dato para seguir ¿Vos te das cuenta que yo no puedo usar esto como evidencia, no? Vos lo robaste, es un delito ¿Qué estudias? ¿Jardinería, Pablo? ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? Eso Estoy tratando de darte una mano, mamá Te la pasás diciendo que vivo pensando en el celular que me voy a comprar el año que viene Trato de darte una mano y me hablás así Que robé La idea es fotocopiarla y devolverla Y en tal caso, cuando corresponda, pedirla Como tiene que ser, pero sabiendo a dónde está ¿Quién la tiene? Esta mujer es un atestigo clave, ¿no se dan cuenta? Sí Mira, mamá Si yo no te traigo hasta acá, vos ni siquiera sabés que existe No es la forma, Pablo ¿Qué era si el Olmos la vedette? Está mal lo que hizo Pablo, ¿no? Pero las intenciones eran buenas Ah, claro Si el fin justifica los medios Jardinera No, pero Escuchá lo que te estoy diciendo Algo está cambiando, ¿sabés? Sí Ahora nuestro hijo es cleptómano No Es importante Nos estamos escuchando Todos Más ¿Qué? ¿Todo bien? Sí Sí Sí, es algo que a mi mamá Nada le viene bien Mirá, no sé cómo es como jefa Pero como madre Es bastante difícil Para mí está buenísimo lo que conseguiste igual Puede que no haya sido de la mejor manera, pero Suma bastante Qué bueno Qué bueno que lo veas así Porque es Mi manera de ayudar con la investigación De ¿Qué haces? Ayudarte a vos De acercarme un poco A vos Y que dejes de mirarme con esa cara Y no dejes de mirarme con esos ojos Pará, Pablo ¡Pablius! A ver ¿Vos querés hacerme quedar mal A mí y a toda mi familia con los Pérez Lynch? ¿Qué? No, no ¿De qué estás hablando? De Laura te estoy hablando O sea, por suerte la pude calmar Pero ¿qué hacemos si le agarro un ataque de nuevo? ¿Ves? Me dijo que te estuvo contando De una mina Que parece que era amiga en ese momento Que le hacía la vida súper imposible Y que esta mina Parece que era Amante de un jefe De ella Y que entonces Ella ayudó a la mina esta No sé por qué Y entonces a ella la echaron Por haber ayudado a la mina O sea, a Laura la echaron No sé, algo así Sí, sí Discúlpame, mi amor Te tengo que decir algo Escuché Que lo mandabas a hacer fotocopias Al chico ese O sea, chicos Bajemos un cambio Dieciséis resmas de papel Equivalen a un árbol Pensemos eso antes de imprimir, ¿sí? Conciencia Buah ¿Vas? 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 Uy, qué caro. Me voy, me voy, me voy. Me quiero ir por un rato afuera a tomar aire. Me voy a Egipto, ¿no? Está bravo el temita, ¿no? Al principio le puse mucha voluntad. Le estoy poniendo mucha garra, pero... ¿Marcó llegó esto para usted? Quiero ir al desierto. Al desierto. Tome, lea eso, al desierto. Yo lo firmé como que lo recibí. A mí, al principio, los chicos que venían acá, entraban, salían. La verdad que me molestaban. Pero ahora, no sé, los estoy queriendo porque la cuidan mucho a Lucía, ¿eh? Eso me gusta. ¿Lo leyó? No. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Qué pasa, malas noticias? Marco. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la llave? ¿Cómo la...? Hombre, qué... Salí, Diego. Pará. No jodas, dale. ¿Qué te pasa, Dani? No quiero. Basta, no soy hortiva. ¿Qué te cuesta? No me cuesta, no me sale. No te sale, ¿qué? Dale. No quiero. Dale, Diego, basta. Estás pesado. Ok, manejate. Ok. No entiendo, antes del amanecer, antes del atardecer son películas súper melosas. Con todo el tiempo... ¿Qué tiene que ver? Que hablan, 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 hablan. Hablan bastante, ¿verdad? Pero, ¿te fijaste en los diálogos que tienen? Sí, sí. Y la química entre ellos, sobre todo. Sí, ponele. Le doy con la de mía. Es un chiste, dale. No, me cago de risa, no sabes. Dale, yo sé qué te pasa. No jodas, basta. Ok. Bueno, entonces, tenemos punto uno, pacto de desindicación, expediente de la expresión. Punto dos, tenemos la declaración de Gancedo ante Escribiano Público. Que esperemos que haya dicho toda la verdad. Perdóname. Sí, quédate tranquila. Lo que declaró fue verdad. Sí, el problema no es lo que declaró que es verdad. El problema es lo que no declaró. Pero, de todas maneras, declaró a nuestro favor. Está todo bien. ¿Qué otra pista tenemos? Bueno, una pista muy importante que no sé cómo nos llegó, que es la agenda de la Secretaría de Martínez de Hoz, en la que constan las visitas de Murgan y Gallino a la misma hora, el mismo día. Eso suma muchísimo. Muchísimo. Y, además, tenemos las declaraciones que nos trajo Esteban sobre los torturadores y las visitas de Murgan al centro clandestino de detención. Sí, todo eso sin contar que Lidia está dispuesta a hablar. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Lisen. Lisen. Esa es la llave maestra. Lisen. Es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con las acciones donde el Estado tiene participación. Bueno, es perfecto, entonces. Es él, el indicado. Así es. Bueno, muy bien. Acá tenés todos los datos de la hija de Graciela Olmos. La piba va a salir rajando, ¿eh? No va a querer saber nada con la historia negra de la madre. ¿Eh? Fue el gato del poder. Está bien. Bueno, no le digas que me conocés, ¿eh? ¿Tuviste una historia con la madre? ¡Oh! ¡Pancho! Medio país. Tuvo una historia con la madre. Sí. Bueno, está bien. Yo en ese momento estaba con la mamá de Lucía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marcos, ¿qué pasa? Una paciente me acusa de haberla acosado sexualmente. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Hace un año que no entra a mi consultorio. Esto me hunde. Definitivamente me hunde. Esto me arrastra, me... Pará, 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 pará. Marcos, perdóname, pero creo que esto tiene que ver con un apriete a mí, ¿sabés? Tu investigación nos está arrastrando a la mierda, Lucía, a la mierda, de verdad. No va a pasar nada, no tiene pruebas de nada. No va a pasar nada, no importa las pruebas, no importa la causa, no importa nada. Esto corre así, como... Eh, Sofía, te llamo después, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Me esperás que voy para ahí? Espera, voy para ahí, voy para ahí. Después hablamos, dale. Te necesito acá, te necesito, Lucía, de verdad, te necesito acá. No va a pasar nada, te juro que no va a pasar nada, no tengo que ir, voy a venir pronto. No me mires así, no me mires así, no me mires así porque no tengo... No me mires así, me tengo que ir. Sí, yo tengo una paciente. No va a pasar nada. Tengo una paciente. No va a pasar nada. Tranquilo. Madre, me parió. No, puede ser, bueno, no sé, habría que fijarse en el legajo, no estoy muy al tanto. Bueno, escúchame, te llamo en... Gracias, gracias. Medio horita te llamo. Doctora Córdoba, Lucía... Doctor Lucen, ¿cómo estás? Muchosos los ojos que la ven. Tanto tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Sofía Braile, de colega suya también, y soy su mejor amiga. Un gusto. Le digo una cosa, los pasillos de tribunales extrañan el sonido de sus tacos. ¿Por qué tan alejada, no? Bueno, la verdad que el caso Antex me dejó agotada. Ah, me imagino, nadie imaginaba que ese caso se podía ganar. Pero ganamos. Fue un golazo. La verdad que la felicito. Incluso llamé al estudio varias veces. Ay, seguramente lo atendí yo. Sí, porque mi socia y colega se quedó con el estudio. Muy bien. Pero estoy volviendo, Lizen. Bueno, muy bien. Por algo muy importante. Y... lo necesito ahí. Perfecto, charlemos. Dale, por favor. ¿Qué tal? Hola. Lucía no está. Ah. Bueno, disculpe, yo... no, no era muy urgente, así que... No, no, discúlpeme. No, discúlpeme a mí. Tengo día un poco atravesado el día. Por favor, pase. Bueno, Lucía. ¿Qué quiere tomar? ¿Un cafecito? ¿Un té? Un café, un café, un café. Un cafecito, por favor. Gracias. Bueno, y... ¿Y qué quieres tomar? ¿Qué hace en comunicación? Eh... ¿Qué hago en comunicación? Estoy dando clases. Ajá. Doy seminarios cada tanto. Me gusta mucho darlos. Los alumnos de comunicación tienen la cabeza muy... muy abierta. Aprendo mucho de ellos. Obvio. Y además, es un momento clave, ¿no? Clave. En particular. Están muy entusiasmados con el tema de la ley, obviamente. Ah. La ley de medios. Claro. Lucía. Ajá. ¿Por qué no me cuenta, eh? ¿En qué anda? Listen, eh... Estoy... Trabajando en un caso que creo que es más complejo aún que ante ex. Escucho. Voy a serle sincera. Voy a hacerte sincera. ¿Te puedo topear? Bueno. Eh... Yo apelo a tu honestidad y al lugar que estás ocupando en este momento, en tu trabajo. Estoy metida en un caso que empezó como una quiebra, que es de lo que sé, y se está convirtiendo en algo más fuerte. Donde hay asesinatos, hay amenazas, hay confiscación de bienes... Eh... ¿Algo más? ¿El oro nazi? ¿Eh? No. Papel integral. Sí. Lucía, yo represento al Estado en esa empresa. Uh-huh. Hay una mafia terrible. ¿Quién te crees que te mandó a Miguel? ¿A Miguel? Lizanne. Me quedo más tranquila, Lizanne. Qué suerte. Bueno. Dale. Te escucho. Y cuenta conmigo, para lo que quieras. Perdón, gracias. están tratando de asustarnos a todos, ¿no? Sí, pero igual permítanme decirle que la culpa es la máscara de la verdad. Así que no... Ya llegaremos a eso. Lo mío es un daño colateral, podríamos llamarlo. Pero no lo esperaba, para nada. Bueno, yo quiero que sepan que estoy totalmente dispuesta a hablar en público, a defenderla a Lucía. Usted tiene que hacer lo que Lucía disponga. Ya veremos. Esto se va a resolver, seguro. No se haga más problemas. Pero es que no sé, no van a terminar nunca de... de perseguirme. Es increíble. Perdón. No. ¿Hija? Hola. Contesta, hija. ¿Sos vos? No. Lidia. ¿No quiere acompañarme a caminar un poquito? ¿Eh? Está linda la tarde. Sí. Muchas gracias, sí. Vamos. Disculpe. No, por favor. Esperamos, señor. Hasta pronto. Nos ponemos en sus manos. Nos ponemos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras miserias. ¿Cómo se habrá sentido esta chica cuando este hombre, al que deberían arrancarle de cuajo el título universitario, se abalanza sobre ella para manosearla? Digo, ¿acaso esta no es una afrenta a la profesión? El Colegio de Psicólogos de la República Argentina va a mantenerse callado ante estos hechos. El doctor Marcos González Gaba debe dar cuenta de esas acusaciones. El Colegio de Psicólogos de la República Argentina está en su casa. ¿Cuál es una afrenta a la profesión? El Colegio de Psicólogos de la República Argentina está en su casa. El Colegio de Psicólogos de la República Argentina está en su casa. Él se ve a la afrenta a la profesión. ¿Qué pasa? La comprendo perfectamente señora. Déjeme decirle que los empresarios europeos estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo. Sentimos que no están haciendo bien las cosas, que los números van a caer. No, por favor, la noto muy angustiada. Naturalmente. Voy a viajar a Buenos Aires lo antes posible, no se preocupe. Tengo que agarrar el toro por los cuernos. Exactamente. Gracias. Entonces, hasta pronto. Mientras tanto, cuídese. Un abrazo. No, señor. No. No. Todas las declaraciones que dicen esa mujer es mentira. Yo no tengo por qué... ¡Tira! No voy a dar ninguna declaración, ninguna radio, ninguna televisión. No tengo por qué defenderme ni atacar ni nada. ¡Tira, por favor! Má. Parió. Doctor, ¿qué hace usted acá? Vivo acá. ¿Usted qué hace? Acá. No, entonces... Ah, debe ser un error. Debe ser que la... Yo tengo mi amiga, la mamá de Sol, la novia de Pablo, el chico que lo llamó a usted. No, no. Me debe haber dado otra dirección. No, no, no. Ninguna error tiene. No, no. ¿Qué? Ella es la novia de mi hijo. Pablo es mi hijo. Yo no soy médico, no. ¿Cómo que no es médico? No. No, sí. Ah, sí. Yo a usted lo vi en televisión tirando que parece que se tiró el lanzo con una paciente. No, no. Yo no soy médico, soy psicólogo y además, John, estos son todas mentiras. No tengo nada que decirles. No me cabe la menor duda de que deben ser mentiras porque empezó diciéndome que era un médico. No, no. No, no. No, no. Disculpe, pero tengo que aclararle esto. La situación tengo que aclararle porque Pablo... Pablo, usted tuvo un desmayo, Pablo llamó y yo fui a la cuda de mi hijo. ¿Entiendes? Por eso estuve en su casa. No, no, no. No estoy para... Yo tampoco quiero pelear. Bastantes quilombos tengo en mi vida. Escúchenme lo que le digo. Después que Pablo y usted se fueron de mi casa, en mi casa pasó algo realmente muy extraño. Es que, a ver... Usted, usted, yo me descompongo. Viene usted, viene... A mí me faltó algo, señor. ¿Qué está acusando mi hijo? ¿Está acusando de acá? ¿Qué está acusando? Yo le digo... A loco, a mí me faltó algo de valor, señor. Un objeto de valor histórico. Sí, bueno, no tiene nada que ver con él. ¿A ver qué objeto? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Qué objeto? Una agenda, señor. Una agenda muy importante. Un objeto personal que yo guardo desde hace... Perdón. Perdón. Pase, por favor. Pase, por favor. Vamos a aclarar esto más tranquilo, por favor. De verdad. Pase. La puta madre que me parió. La puta madre que me parió. Ey, ¿qué pasa? Está... Está la vieja. Está la vieja. Vino la mina. La mina de la... De la puta madre. ¿Qué pasa? La mina de la agenda. Está ahí. No la pude llevar. No la pude devolver todavía. No la pude fotocopiar. No la pude hacer nada. Está ahí hablando con mi viejo. Yo le había dicho que mi vieja... La fotocopiamos. La puta madre que me parió. ¿Por qué me iba a dar un momento en esto? Tranquila. No está grave. Ya está. Todo bien. ¿Estamos seguros de que es esta casa? Sí. Pero no sale más la chica. Le voy a mandar un mensaje a Lucía para que no salga hasta que yo vuelva. Dale. Que nos espere. Uy. ¿Hola? Estoy trabajando. No puedo hablar. Escucha. No me grites. No grites. Sí. Yo te dije que... Pero vos me pediste que yo... Pero te dije que lo iba a intentar. ¿Podés parar? ¿Podés parar? Sí. Bueno, después veo. Sí. Después veo. Chao, chao. Te dejo. Chao. Qué mal te tratan, ¿eh? No me gusta eso. Es que está embarazada. Se pone nerviosa. Bueno, está embarazada. Debería estar un poco más contenta, ¿no? Un poco más feliz. ¿Por qué está tan nerviosa? Mira, no me hagas la cabeza porque te juro que hay veces que me dan ganas de mandarla a la mierda. ¿Qué? ¿Tanto? Sí. No sé. Está en un estado insoportable. Grita. Se pone nerviosa por cualquier cosa. Yo no sé. Te juro que no sé. Me parece que esa mujer no se merece estar con un tipo como vos. De verdad. ¿Y ese beso o qué viene? Eso. Me parece que te mereces algo mejor. Ahí está la chiquita. Discúlpame, Gracielita. ¿Puedo hablar un segundito con vos? Yo soy Sofira Braille. Me gustaría hablar con vos de tu mamá, de Graciela Olmos. Un segundito. ¿Puede ser? ¿Qué querés saber de ella que ya no se haya dicho? ¿De dónde sos? ¿Del programa de Chiche? Ya le dije que no voy a hablar, ¿eh? No, no, no. Yo estoy en el grupo que investiga la apropiación de papel integral. Y le digo más. Mire, doctor, si... No, yo no soy doctor. Ay, no. No, no, no. Discúlpeme. Como usted me atendió, Alejandro, por favor. No, bueno, pero... No. Si yo llego a recuperar la agenda, yo le puedo aportar al trabajo de su hijo cosas que le van a servir para la facultad. Qué bueno. Se va a poner contento, seguro. ¿Qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, datos de... El ministro tenía unos procederes bastante raros. ¿Qué? ¿Martínez de Ocho? Sí. Ajá. Gracias. Sí. ¿A qué se refiere? Y a la conducta que tenía con algunos empresarios. Eso era un desfile constante de empresarios, ¿no? Y, bueno, no quiero andar con mucha vuelta. Yo tengo grabaciones de aprietes. Y también está todo este caso de esta chica que yo le nombré a él, la Olmos. Sí. La chica de... Sí, sí. Estela. Ah, perdón. Se interrumpimos. Lidia. 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 ¿Lidia, no se acuerda de mí? Sí, claro. Nos conocimos hace muchos años, nosotras, cuando la época esta que hablábamos. Yo sé que parece una cuestión muy compleja, y lo es. Pero este material, en manos de alguien indicado, nos va a ayudar mucho. Nosotros somos ingenieros. De la cuestión histórica, poco sabemos. Está. Pero ustedes están adentro. ¿Qué nos pueden contar desde adentro? Apelamos a su profesionalidad, doctora. Gracias. Sabemos de su reconocimiento y hablamos para ayudar. Hay un sistema poco claro dentro de la empresa. Encubridor. Antidemocrático, diría yo. ¿Por ejemplo? Un ejemplo es que no se nos permite acceder a documentación. Exacto. Nos niegan información. ¿Y en las votaciones? ¿Ustedes tienen voz y voto? Es muy simple, doctora. Los diarios tienen la mayoría. Ganan siempre ellos. Pero le reiteramos. Nosotros solo sabemos del precio del papel. Del resto conocemos poco. Está bien. ¿Y qué me pueden decir del precio del papel? ¿Y qué me pueden decir del precio del papel? Ingenieros, lo que ustedes nos digan por el momento queda entre nosotros, ¿está claro? Se venden a sí mismos por debajo del costo. Descapitalizan la empresa porque no invierten el material que termina quedando obsoleto. Compran caro y no pesan la mercadería que compran. Piensen que trabajamos con maderas que ni siquiera se ocupan de pesar. Esta empresa solo trabaja para el diario. A los diarios chicos los tienen acorralados. Rompen con todo el mercado. Bien. Yo necesito que me ayuden. Bueno, quiero ser claro porque la doctora tiene sus reservas y es lógico que así sea. Detrás de la compra de las acciones de papel integral hay sangre. Un pacto de sangre. Elio, mi ayudante. Qué suerte, gracias, ¿eh? Bueno, ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Sabemos que esa mujer es propiedad de Macera. No quiero que ese escándalo estalle en esta oficina. A ver, ministro, ¿vos te das cuenta que estamos hablando de una fortuna de más de 500 millones de dólares? Eso alcanza y sobra para financiar la Operación Cóndor, la Operación Calipso y mi propio partido político. ¡Gracias! Gracias por ver el video.